mi primera chamba como dice mi primera chamba quiero un chiqui un chicle no quisiera pero algo fuerte porque ando mal de la gargantita aquí hay tablillas para cuando quieran tablillas de chocolate muestre me las tablillas comadre a no no es la comadre muestre me muestre para que para vender hay tablillas para los que quieran 1 10 vale ya saben ya me está fallando el teléfono blanco no hay que decir no me acuerdo pero 19.50 habían quedado bueno 19.50 es que cuando yo te digo que he trabajado en algo es porque he trabajado aquí patrocinando la mera harina oro maya cuando yo era pobre trabajaba en diferentes empresas trabajé con la oro maya trabajo con el diario de hoy con el más ahora sigo siendo pobre pero ya no trabajo para empresas ya ahora trabajo con el viejito pelón y ahora trabajo con el viejito pelón es que me regaña y bravo si mi hijo era bravo y me regañara en ya con el ojo no le aguanto los agarramos agachados a mi tacadulo a mi tacadulo a mi tacadulo a mi tacadulo y la otra vez se lo tiró se lo tiró pero es que es más doble pa si ah no veas tan chivas ay me gusta esta tan bonita y de la otra de a 2 por 5 mira yo la cobija pa el mío holandito pa el mío ay como estas chivas tranquilo mire bueno estamos ositos de olivo ya bueno la llevo a 8 nos lo vamos a meter claro y desopo con el mismo color si si quiere la piel el mismo color esta es una májula este es el color esta bonita es el color esta bonita es la que le prometimos a mi hija Rosita estas bonitas porque ella dijo que le daba mucho frío y estas cobijas son calianquitas si solo de esas pero hay otra igual que esta o no aunque para que no se peleen con un alquileo va a ser de un color yo creo que esta es verde y esta es azul ah pues llevale a todos lo que pasa es que van a ser del mismo color y se van a confundir y le van a decir esta es mi cobija no esta es la milla y entonces a ver si no van a echar de verde serían 20 40 52 espérame vaya pues y no hay mas que llevar esta mirame porque a veces cuando llegan al 5 no tengo que ver que se arrastran que allí no hace mucha mucho fringes serían serían si 28 48 52 agua no va a querer que los venda es que no pasa por la puebla no pasa por la puebla o si ya le hemos comprado no tal vez en otra que pase por la puebla a ella le pagamos al guapo en una tarde no voy a estar aquí pero en una tarde no voy a estar aquí y como ya lo compre aquí otro día que tal vez pasen por allá tal vez anda acá no o andas tú tengo que darle ahí cuanto era 11 dólares 9 dólares yo monedas que no llevo ya yo monedas que no llevo ya 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 aquí voy a ver como 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 arreglo. Gracias. Vamos. Y vamos cobija ya los viejitos. Una para mí, una para un alquiler y otra para dos. Así se rebusca la gente. Toda la gente. Qué bonito cuando la gente se rebusca. Algo abusivo. Así que saludos y bendiciones mi gente. Aquí voy con el viejito pelón que me regaña. Entonces. Conta ahí. Ahí van los 52 de las cervezas y aquí los 5 de los jugos. Entonces este. Ahí nos vemos en un próximo video mi gente.